Y los mejores programas En la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio Silencio Ecoradio con K Somos Plenitud y Armonía Una organización para el desarrollo Del potencial humano en sus siete áreas De crecimiento Personal, relacional De pareja, laboral Financiera, de contribución social Y de conciencia de la tierra Aquí puedes encontrar Todo un contenido de interés y aprendizaje Sobre el desarrollo humano Aplicado a situaciones de la vida diaria Queremos que logres Autogestión, satisfacción Personal, empoderamiento Empatía, afectividad Interdependencia Y felicidad A través de todas las herramientas Que te brindamos Si quieres profundizar Visítanos en Plenitud y Armonía.com Y elige la técnica que más te guste Para que logres el pleno desarrollo De tus talentos Además, puedes encontrar una variedad De hermosos y poderosos productos En nuestra tienda virtual Síguenos en nuestras redes sociales Plenitud y Armonía Un nuevo estilo de vida Muy buenas tardes Les habla Marta Lucía Ramírez Muy feliz de estar nuevamente con ustedes En esta hermosa tarde de viernes Estamos en Brujas Sabias y Divinas El programa de la energía femenina El programa de la energía femenina Que busca potencializar Integrar Proyectar esa energía femenina Que es energía contenedora Que es energía amorosa Que es energía de desarrollo De crecimiento, de evolución Bueno, muy felices de estar Hoy nuevamente con ustedes Desde Bogotá, Colombia A través de Eco Radio Otra forma de hacer radio Bueno, tenemos para esta tarde Un programa sensacional Con una gran invitada Bruja, sabia y divina Y nuestras secciones Con Ana María Cortés Recetas Mágicas Y nuestro oráculo de la semana Con Mística Holística Así que, bienvenidos A este sensacional programa Bueno, quiero hablarles De mi invitada Es una mujer divina Es una mujer sabia Y bruja Tiene Una trayectoria muy importante En los medios de comunicación En los medios escritos también Lleva mucho tiempo Con un mensaje Trayéndonos, contándonos Un mensaje hermoso De conexión con el alma Es escritora del libro Mete sin Moral Un libro bien impactante Súper recomendado Entonces, le damos la bienvenida En esta tarde Soleada, hermosa, mágica A Elodia Porras Divina Martica Muchas gracias Y escúchala Aplausos Un montón Un montón De aplausos De todo el mundo Ah, claro que sí Gracias, amor Bienvenida A este espacio De la energía femenina Que no es solo para mujeres También para Los amantes De las brujas Sabias y divinas ¿No? Que también están haciendo Su proceso De integración De esa energía Psíquica Femenina Que tanto necesita El planeta Para poder Restaurar El orden del amor El orden de los valores La solidaridad El respeto La inclusión La diversidad Entonces, Elodia Bienvenida Cuéntanos ¿Qué ha sido De ti En estos días Que hemos estado En este cambio Vibracional ¿No? Dando ese paso A la nueva era Amor Me siento como En mi momento Porque, bueno Como ya mencionaste Ahí superficialmente Aunque realmente Se entendió Llevo mucho tiempo Lo que pasa es que Yo diría ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! Antes O sea Eres pionera En el tema Pero Mucho tiempo Hablando De la evolución De la conciencia De esa conexión Con el interior ¿No? Sí Entonces Gracias amor Entonces Me siento en mi momento Porque Cuando no existía Un colapso Tan grande Como el que Estamos viviendo En el presente Como que No se entendía Lo que yo decía Y más que lo que yo decía Lo que yo tengo Integrado Amor Porque Está en mi Integrado No es un discurso Lo que tengo Entonces Siento que En este momento De la vida Me están escuchando Después de 20 años Mujer Imagínate Yo hace poco Estaba hablando Con un amigo De ti Porque Pues le conté Que estabas Invitada A este programa Hoy Entonces Me dijo Que eras Un poco Controversial ¿Sí? Entonces Yo le dije Un poco No Mucho Y yo le decía Es que Elodio es un laboratorio Andante Experimental De lo que significa Esa autotransformación Sí Sí Total Total Muchas gracias Esa es la única Que lo veo Debo decirlo Y lo agradezco Un montón Tú sabes Que soy muy agradecida Contigo por ello Y nada Como te decía Me siento en el momento Mormir Porque me siento Escuchada Obviamente Creo que también Tiene que ver Porque tengo Un hombre Maravilloso al lado Eso también Tiene algo O mucho que ver No sé Tú sabes Cómo ha sido El tema De la mujer Y aunque yo No me siento Deshumanizada Con todos los atropellos Que viví A lo largo De estos años Pues yo creo Mi hija Tiene un chiste En mi show Que dice Si tú fueras Maluma O fueras Un famoso O como que se llama Este otro Que se la montan Mucho Sí Maluma O J Balvin Digamos Y hubiera hecho Lo que tú hiciste Sería tratado Como Dios En este país Entonces ¿Sí me entiendes? Vamos a ver lo que digo Sí Entonces En este momento Siento que Por Gabi Por tener esa relación Sólida durante un año Y pico Por el momento Que se está viviendo La gente está Como más Ahí escuchando Y hay muchas posibilidades Allá afuera Pero siento Que la diferencia Lo que tú dices Soy un tubo de ensayo O un laboratorio Andante Y se nota No solamente Mi semblante Sino que Lo que yo hablo Como que Simplemente Hago así Y sale La palabra Está 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 Acornizado Sí A todas nuestras Ecollentes Y ecollentes De brujas De brujas Sabias Y divinas ¿Cómo ha sido Ese proceso De transformación De tu DNA O cómo lo has Integrado Cómo lo has Vivenciado Cómo lo experimentas Día a día Cómo lo compartes ¿No? Bueno amor mío Para no volver La conversación Muy compleja Yo realmente No hice nada No estudié Para ver Mi ADN Redestructurado Lo que hice Fue observarme Mucho por dentro Y al observarme Mucho por dentro Encuentro una dinámica Interior Distinta A la que nos impusieron Digo yo Como la medicina moderna Que te dice Que debes enfermar Y que debes tomar pastillas Para mejorarte Y todas esas cosas Yo en un proceso De adversidad Me observé Como yo Simplemente No estaba sufriendo No estaba siendo la víctima Siempre estaba riendo En cualquier momento En cualquier situación Entonces mi personalidad Y mi esencia Lo que hice Fue observarla Y luego me pongo A estudiar Cómo es que Si llego a la conclusión Que mi envejecimiento Se detuvo Y que yo no me enfermo En la adversidad Incluso Y me pongo a investigar Hay un autor Que me encanta mucho Amor Que se llama Yoy Dispensado Si lo conoces Y es un médico Sí Es un médico Para la gente Sí Marica Yo oigo ese mal Y digo Puta Tengo razón Porque yo Aparte Digo una cosa Lo conocí hace poco En el transcurso De la mentoría Conocimos a alguien Que nos habló De ello Y Dispensa Que me dijo Marica Ese man Habla lo mismo Que tú Solo que él es médico Y por eso le creen Entonces La vuelta Amor mío Lo que tiene que ver Es lo que yo les cuento De las células Soy amante De las células Tengo una relación Amorosa Con mis células O sea Mi litro de agua Y una Jamás desaparece Y no es por Mantenerme esbelta Ni es por Volverme antioxidante Ni nada Simplemente porque Tengo compasión Con ellas Al tener compasión Con ellas Y hacer ese acto De amor diario Me encontré Con una voz Más aguda Que la intuición Y es el ADN Hablándome Diciéndome Elo El envejecimiento Es un programa Más Tú detuviste El envejecimiento Pero además También Y esto no lo cuento Casi porque se me olvida Y aquí no voy a contar Amor Y es que durante Todos estos años De adversidad Yo no cumplía años Y no porque Estuviera aburrida Y triste No había como Comprar Ni para un Brownie Con una velita Marica Entonces Nosotras Siempre Yo siempre Me vivía la vida Así muy como me ven O sea No es No es la vaina De una portada En redes Así como me ven Entonces Siempre estábamos Celebrando cosas Y yo nunca le dije A las células Cada 6 de septiembre Es un año más Como ellas Están al unísono Con nosotros Lo que nosotros Le estamos diciendo Lo que nosotros Estamos sintiendo Y lo que nosotros Estamos viviendo Y vibrando Ellas pues Lo suman Entonces Todo eso Más mío Es cuando hago Un ejercicio De retrospectiva Porque en el proceso Yo no tenía Ni puta idea Lo que estaba haciendo Simplemente estaba Fluyendo Sin razonar Que es el verdadero Significado De la intuición Y me encanta eso Amor Fluir sin razonar Pero imagínate Ese proceso Tan importante Y yo creo que es fundamental En el desarrollo De la mente En el desarrollo En esa conexión Con el ser Que es la autoobservación Es decir Con eso ya está El 90% Ganado Porque sabes Cómo reaccionas Sabes Cómo Cómo está Tu sistema emocional Ese pensamiento De dónde viene Y no te implicas Con ellos Porque es que Uno se implica Con las emociones O con los pensamientos Y se programa Como nos habla El doctor Espensa Que a mí también Me encanta Te cuento Porque Él también Sabe de lo que está hablando Porque él fue capaz De sanarse A sí mismo Y volver a conectar Su columna vertebral O sea Con eso ya Credibilidad total Total Exactamente Y lo venimos escuchando Hace muchísimo tiempo Del poder de la mente Del poder de la mente De la conexión Con la esencia Pero que Pocas personas Pueden dar fe En realidad De cómo funciona Al proceso Y una de esas personas Eres tú Por eso estás En este programa Para que nos cuentes A todos Esa experiencia Y ese ¿Cómo era el proceso De auto observación? Cuéntanos Amor mío Mira que Que este proceso Del que tú hablas Yo lo siento Es como cuando estuve En la montaña Ese proceso Fue lo que te digo Yo tuve la fortuna De encontrarme con mi Yo del futuro Hace 20 años Que fue quien me dijo Renunciar todo lo material A través de una hipnosis Que tuve como este mentalista ¿Te acuerdas? Entonces cuando yo me voy A ese universo suprafísico Que no es otro espacio físico Ni otro espacio Tiempo distinto Sino un nivel De entendimiento superior Por estar vibrando divino Porque el pueblo Me estaba amando Porque yo le estaba Devolviendo eso al pueblo Yo siento ahí Como un despertar Pero es un despertar Distinto al de los demás Amor mío Porque no es un despertar Con respecto A esos implantes psíquicos Que pusieron en todos Sino que por mi educación Yo estaba blindada A mí nadie me hablaba Por mi educación Ni en el colegio Ni en mi casa Entonces yo creé O más que creé Yo estaba en el mundo real De nosotros Entonces como a mí nadie Me hablaba por rara amor O sea tú no sabes Eso es otro cuento Que si me meto ahí Ahorita lo abordamos Si quieres Por rara es por mi nivel De delgadez Hace 40 años O sea Tú no sabes Lo impactante que fue eso Porque una cosa es Ver tú a las niñas Hoy delgadas Pero hace 40 años Amor en un entorno En donde las costeñas Son culonas Trozudas Tetonas Y yo soy puro hueso Hoy en día incluso Entonces Eso amor mío Hizo que fuera muy rara En mi casa Por cosas de la vida Mi hermana se estaba muriendo Yo nací Y no me pararon bolas Y yo estuve muy Que nada me entraba Entonces todos estos programas Y además de eso No crecí con un religioso Sino con un científico Entonces amor Puedes entender Este mundo interior Tan distinto Totalmente Diferente a lo que se A lo que es la educación Y la cultura De este entorno ¿No? Exacto Entonces digamos Que ahí eso hizo Que yo tuviera años adelante Para que cuando esté en televisión A mis 33 años Yo despierto Pero no despierto Dándome cuenta De esta cosa Sino que despierto Dándome cuenta Que el humano No es feliz amor Porque yo no era feliz Por ser famosa Ni por trabajar en televisión La prueba está En que renuncie a eso Sino que Yo era feliz Soy feliz Sigo siendo feliz Y mi despertar Tuvo que ver Con que me di cuenta Que el humano No es feliz Y yo tenía la oportunidad De estar en los diferentes Mal llamados Estratos sociales Y veía que ni los Más humildes Los menos favorecidos Los que no tienen casi plata Ni los que tienen plata De verdad se aman Y se empujan Para conseguir Cosas individuales Y no colectivas Yo como tenía El mundo real Desde chiquita Mis pensamientos Siempre han sido colectivos Siempre han sido altruistas Siempre han sido de benevolencia De paz De amor al prójimo De la vida entera O sea Un semidios Andante De chiquita Incomprendido Por mí mismo Amor mío Porque cuando tú Naces Te encuentras Con una incoherencia De lo que realmente Porque tú naces Limpio Y te encuentras Con una cantidad De cosas Que distorsionan No amor La locura total Entonces Toda esta nota Fue tan distinta En el proceso De crecimiento Que cuando yo despierto En si te dan Me cuenta Que estaba viviendo Y sintiendo distinto A los demás Yo dije Mierda Tengo algo que hacer Amor Tengo puntas Una presentadora X De un canal regional Se cree Por tener pensamientos Altruistas de chiquita Se cree que puede hacer algo Por el planeta Mujer Nadie estaba pensando En eso Nadie estaba vibrando Con eso Claro me convertí En una loca de Colombia Entonces Ese periodo de silencio Que tú dices Me voy Renuncio a todo lo material Porque El renunciar A todo lo material Implicaba No porque la fama Me estuviera distorsionando Amor Sino que yo necesitaba No tener distracción alguna Para encontrar Que estaba pasando Con la humanidad Porque yo Hasta mis 33 años Me di cuenta Que yo sentía Y vivía Y vibraba distinto Al colectivo Obviamente El colectivo En cada cronología De mi vida Sabía que yo era distinta Yo no me daba cuenta Por estar en este gozo ¿No? Sí Me voy a la montaña Hago esos 5 años De retiro Y durante un año Fluidamente Me quedé en silencio Amor No fue que yo dije ¿Qué era un año Haciendo silencio? No Fue una cosa Que seguramente Mis células Me estaban hablando Yo sin saber La piñal Me estaba hablando Yo sin saber Porque yo no estaba Estudiando afuera Estaba estudiando Entonces los nombres De la piñal En esa época No tenía ni puta idea Las células No tenía ni idea La D no tenía ni idea Amor mía Como lo mínimo Que aprendes en el colegio Y eso ya se olvidó Hace tu puta Tengo casi 50 años Obvio que se olvidó Entonces amor Ese periodo de silencio No tuvo que ver Nada con meditación Ni con chakras Ni con nada de esto Simplemente lo que hice Fue contemplar La naturaleza En la que estaba Estaba una casa Que en una vereda En la montaña En la Por allá En la calera Pero una vereda No tenía vecinos Yo O sea El vecino quedaba por allá Lejos El otro vecino quedaba por allá Era una vereda Literal Entonces yo Si me aislé De todo el contexto Normal Y simplemente Me quedé Hace el silencio Ni con la posición De sentada Ni con la respiración Ni la técnica Ni nada Entonces cuando me preguntas Eso Yo te voy a contar algo Porque sé que eres Una de las pocas personas Con la que puedo hablar De esto Y no nos vamos a molestar La una con la otra Pero lo que yo siento Siendo ese ejercicio De introspección De retrospección De retrospectiva Es que ella hizo silencio Amor mío Durante tanto tiempo Y al haber hecho silencio Durante tanto tiempo Lo que sucedió Es que se desocupó la mente Y al haberse desocupado La mente Inexorablemente Te encuentras con una nota Que se llama Conciencia Y yo trabajo Mi vida Amor mío Desde la conciencia Yo cuando le hablo A la gente Que hoy en día Ya estoy escuchada Ya te dije Les digo O sea Tratemos de sentir De pensar De experimentar Y de reflexionar Cada uno Independiente De lo que yo esté diciendo De lo que el compañero Está diciendo De lo que la sociedad Está diciendo Y reflexionar Y yo reflexioné Y me doy cuenta Amor mío Que la mente Lo separa a uno Lo hace dudar Está llena de miedos Una cantidad de cosas Siento que El inconsciente El inconsciente Individual Y el inconsciente Colectivo Está depositado En la mente Entonces claro Desocupo la mente Desaparece En su forma tradicional Me topo con una vaina Llamada conciencia Y de ahí No hay manera Que retrocedas Y te vas a otra nota Que se llama Supraconciencia Que es la iluminación Pero en ese proceso De silencio Lo único que hice Fue quedarme callada Y no hacer nada O sea Nada más No hay otra definición Amor Quedarte callado Y no hacer nada No celular No internet No nada Contemplación Introspección aguda Y ya Cero respiración Nada Todo lo demás Fluye Eso fue Eso fue lo que hice Y de ahí arrojó Como resultado Muchas cosas Pero los regalos Que yo siempre doy Es el litro agua En ayunas Que esa es la conexión Amor yo me cago En la risa Cuando un humano Me dice que está meditando Y no tienes compasión Por sus células Porque no hay manera De meditación Ni de conexión Con allá adentro Algo Si no Están con sus células Amor Exactamente Una de las cosas Que yo promuevo También Es eso Ay Que delicia Bueno yo tengo En la mano Pero bueno Salud Están invitados Una de las cosas Que yo más promuevo Dentro del psicoanálisis Y la psicoenergética Es precisamente Si yo amo Si yo amo Mi especialidad La psicoenergética Y la psicogeneología Entonces yo digo Si no amas tu DNA Que es la reconciliación Con los ancestros Que es la reconciliación Y la integración De papá y mamá Psíquicamente Si tú no amas Tus O sea Si no amas A tus padres No amas A tus células Y para uno Estar vibrando alto Tiene que Estar reconciliado Con esa genética Y esa genética Está en cada célula Por eso es que yo te digo Que Que Cuando estamos conversando Estamos hablando De muchas cosas Que son muy resonantes Pues que yo lo abordo Desde la Desde la óptica De la que he vivido Experimentado Estudiado Y tú desde toda la experiencia El conocimiento Y también Toda esa Ese aprendizaje Que has logrado Vivencial En conexión Con la naturaleza En conexión Contigo misma En conexión Con los demás seres humanos Entonces Para vibrar en amor Hay que amar las células Bueno Y cómo es que La receta En ayunas Del litro de agua Amor Magia total Magia total Porque tiene varios Componentes De información ancestral Y también De estos inventos Porque yo me he inventado Cosas amor O sea El litro de agua Ayunas De salió de mí Dentro de mí De mí De mí O sea No fue que Alguien me dijo No Entonces amor Mío Primero Es información Ancestral Ok Te recuerdo Lo que tú eres Pero cuando el cuerpo Tú bien lo sabes Está completamente Pasivo O en la noche Salen a flote Salen a flote Como si fuera un MAC Que uno Abajo en el panel Del MAC Si uno pasa por ahí El mouse Saltan los íconos Cuando el cuerpo Está totalmente Acostado Relajado Se descansan Las debilidades Y las carencias Y las carencias humanas Para poder contar Para poder contar a la gente Porque la gente No se va a zampar Un año A la montaña Es esta cantidad De agua En ayunas Es lo que hace vibrar Más allá Dentro de esa nota En conexión En comunicación Con el individuo Porque claramente Las células Siempre están vibrando Ahí Por otro lado La divinidad Pasa por aquí Según mi punto de vista Debajo de las tetas Encima del chocho Encima de la verga De los manes Y ahí ese cerebro Amor mío Está aturdido Está convulsionado Está quemando Entonces Yo lo que hago Al entregarles Ese tsunami Por la cantidad De litros de agua Yo lo que hago Es refrescarlo Consentirlo Hidratarlo Repararlo Y además Ayuda a oxigenar A las células Las células Quieren descansar Entre 7 de la noche Y 7 de la mañana 12 horas alrededor Y eso no es posible Hoy en día Entonces como para mí Tampoco es posible Hoy en día Yo lo que hago Es darles el litro De agua en ayunas Para ayudarles A oxigenar Y que las células Refresquen Porque amor Tú no sabes O sea Lo más difícil Que yo he hecho En la vida Es el primer sorbo Del agua en ayunas Todos los días Todos los días Vamos Ese es el secreto De la eterna juventud Tuya No amor mío El secreto De la eterna juventud Mía Es una sumatoria De cosas El litro de agua en ayunas Me acompaña Hace como unos 6 o 7 años Y tengo casi 50 No Otra cosa que hizo Que yo detuviera El envejecimiento Es no pararle bolas A nada No a lo que pasa Como sociedad Y a lo que pasa Allá afuera Sino no pararle bolas A lo que la gente Diga de mí O sea Si lo que la gente Está diciendo de mí No es cierto Es estúpido Que me afecte Entonces Yo no soy estúpida Yo soy inteligente Entonces simplemente No es que yo haga Un ejercicio ahí No me dé a afectar No Simplemente observándome Noto que a mí A lo largo Siendo famosa Antes de estos temas En las redes sociales Y siendo tan criticada Y tan señalada Y tanto A mí las cosas No me tocan Amor Otra cosa que me hizo De tener envejecimiento Es no tener religión A cuestas Tengo que decirlo No haber comido animalitos Durante casi 12 años Hoy en día Como animalitos El litro de agua Ayunas ayuda un montón Pero sobre todo Yo creo que la locura Más grande para los demás En estos tiempos presentes Es hablarme Con partes internas Como si fueran Una entidad viva Ah Pero es que son Una entidad viva Las células Y el ADN Total Amor Y hablar De sillas Porque parame bolas Pese que Todo ese estigma Sobre mi existencia Y sobre la locura Un día me dicen Las células Elo Es momento De empezar a hablar Sobre nosotras Tienes que informar Al mundo Ahora imagínate Después de la locura Primera Ahora Y que hablando De las células Pues hablo De las células Y el ADN Sobre todo De una mentoría Que tengo ahora De superhumanos Y más adelante Quieres hablar De esas vamos a hablar Ahorita más adelante Bueno Vamos a ir Ahora que estamos Hablando de las recetas Y de los secretos Que nos estás compartiendo Desde lo que has vivido Y experimentado Nos vamos a ir Con nuestra sección De recetas mágicas Con Ana María Cortés Vamos a ver Qué sorpresa Trae hoy Yo veo Yo veo También La receta de hoy Está apenas Para endulzar la vida Los ingredientes son Un paquete de galletas Un limón Crema de leche Leche condensada Y gelatina sin sabor Para la preparación Vamos a empezar Triturando toda la galleta Hasta obtener Una mezcla homogénea En un recipiente Colocamos toda la galleta Y le puedes adicionar Mantequilla derretida O leche Lo que prefieras Para que se vuelva Una pasta En una olla Agregamos media taza de agua Y le incorporamos Un sobre de gelatina sin sabor Y lo revolvemos Hasta diluir Todo el contenido En la licuadora Agregamos Una taza de crema de leche Una taza de leche condensada La media taza De gelatina sin sabor Le agregamos El zumo De un limón Y lo batimos Hasta obtener Una mezcla Totalmente uniforme Y homogénea Después agregamos Todo el contenido De la licuadora En el recipiente De donde está la galleta Y le agregamos La ralladura de limón El limón Tiene sus propiedades De limpieza Lo cual hará Una limpieza energética En nuestro cuerpo Y trabaja Nuestro chakra corazón El chakra corazón El que nos ayuda A hacer cosas nuevas El que nos da vitalidad El que nos da amor propio Y nos da una visión Mucho más amplia De la vida Obteniendo como resultado Un delicioso postre Que te va a endulzar La vida Y te va a limpiar Tu campo energético Amorosamente Yo soy Ana María Cortés Sí, sí, sí Te ha enfocado En que comamos rico Y también saludable Los postres ¿Qué nota eso, amor? Y energéticamente, ¿no? Pues por eso son Recetas mágicas Porque contempla Contempla toda la parte física Contempla toda la parte Energética, ¿no? Y de la conexión Con la vida Muchas gracias A esa hermosa Brujita Sabia y divina Ana María Cortés Que nos trae Esas recetas Cada ocho días Y nos las comparte Este programa Es muy mágico, Elo Tenemos Es un programa De Me sorprendió Me sorprendió Cuando dijiste En el intro Que tenías ahí Yo, Bena Martica Lo que digo Moviéndose Siempre haciendo Cosas distintas Y más me sorprendió Cuando la carajita Esplaya su receta Toda divina Llena de luz Marica Ese es el El objetivo De este programa Es que recuperemos Esa luz Recuperemos Esa magia Recuperemos Esa conexión Como tú dices Con la conciencia Y con la Supra conciencia Yo quisiera Mucho se habla De la conciencia Pero háblanos De la Supra conciencia Amor Otra cosa Que ahí No sé Como en desacuerdo Con el colectivo Allá afuera Que trabaja Estos temas Es que A mí me parece Que el inconsciente No se debería Mencionar más Porque es Porque es darle fuerza A esa fuerza Que nos ha regido Hasta estos tiempos Entonces Observando más adentro Cuando viajo Y tengo esos viajes Multidimensionales Más a fondo Y regresando A lo que me trajo A mí A todo esto Que fue haberme encontrado Con un universo Suprafísico Cuando me encuentro Con mi yo Del futuro Yo reflexiono Y digo Marica Y hable del inconsciente Y hable del inconsciente Y que vamos a la terapia Tenga el inconsciente Y que vamos a la hipnosis Tenga el inconsciente Y que vamos a no sé qué Tenga el inconsciente No marica Entonces yo dije Y si más bien Le recordamos al humano Estos tiempos Que hay una nota Superior Al súper Incluso Inconsciente Consciente Súper Incluso Súper Que el súper Que se llama Supra conciencia Amor Y con eso Por física Vamos desplazando El inconsciente Y así Mismo como cambiamos El ADN Que lo cambiamos Vibrando alto Vibrando Más fuerte De lo que está sucediendo Allá afuera Y no por fingir Sino porque nosotros mismos Tenemos que modificarlo Asimismo Hablando De algo superior Al inconsciente Vamos a Cambiar ese inconsciente Pero no es hablando Mucho de él Entonces por eso Recordando El universo Suprafísico Tratando de crear Un nuevo mundo Yo solita Exponiéndome A la locura Y a que todo el mundo Critique cada cosa Que hablo Me toca hablar De cada cosa Que hablo Hoy en día No puedo abordar El tema De la suprafísica Tan tridimensionalmente Porque no se entendería Apenas la gente Está tratando De entender Que es la multidimensionalidad Pero todo eso Amor mío Que a mí me ocupa No me preocupa Sino que me ocupa Me lleva A traer Nuevos nombres Entre comillas Pero no es tan nuevo Porque la suprafísica Se conoce también Hace muchos años Muchos miles de años Entonces traerlo Atreverme a no decir Superhumanos O superhéroes Sino atreverme A decir Suprahumanos Y esa es la Supraconsciencia La iluminación Lo más sofisticado Que puedas comprender El humano de ahora Porque la verdad No es una verdad Estática Es lo que viene Para nosotros ahora Pero cuando volvemos Que no tengo lugar A ninguna duda Porque tengo conexión Con mi ser superior No va a ser La misma física Que nos rige En estos tiempos Que la física cuántica Como antes era La física clásica Y así todo se va moviendo Y todo se va moviendo Entonces siento Muy intuitivamente Que es lo que me rige a mí Que es el momento De hablar de suprahumanos Y ya Yo soy un suprahumano Entonces puedo hablar De que es un suprahumano Un suprahumano Es un humano Espérate Sobrenatural Sobrenatural Cuando hablábamos De poderes sobrenaturales Hace mucho tiempo ¿Sí? De pronto Las mujeres De la antigüedad Conectadas Con esos poderes Eran las que quemaban Por brujas Precisamente Porque estaban En medio de los bosques Estaban Sin ese Continuum Mental Ese Pla, 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 pla Se vaciaban ¿No? De De esa De toda esa Diálogo interior De todas esas emociones Ahí enquistadas Y tenían ese contacto Con la naturaleza Entonces Imagínate Claro O sea Eso es lo que va pasando ¿No? Cuando tú hablas De esos poderes De los superpoderes De los poderes Sobrenaturales Estás hablando Que podemos acceder ¿A qué? A la telepatía Amor Telepatía Cosas que yo les cuento Que viví en ese año De silencio Y que tenía Lo pude experimentar Con mi hija No hablando con mi hija Vivíamos en un espacio Pero yo no hablaba con ella Y podíamos perfectamente Entendernos No te voy a decir Que de la mente Te puedo decir Que ahí En ese momento Desde la conciencia Sin hablarnos Sin mover la boca Lingüísticamente La telepatía La telequinesis La clarividencia Todos podemos ver El futuro Y ser visionarios Entendiendo que ese futuro No es un destino Ya no se puede hablar Más de destino Porque todo está moviéndose Ya hoy sabemos Que todo se está moviendo Constantemente Entonces Es cuidar las palabras A mí me parece Que debemos ser Cuidadosos Slash Coherente Con las palabras Que utilizamos Amor mío Yo soy muy así Cuando estoy en estos espacios Para poder crear el mundo Porque seguramente Ahora hoy en día Gracias a ustedes Por ejemplo El nicho Que me está escuchando Son personas Que están Entendiendo Lo que yo estoy diciendo Medianamente Antes le hablaba Jue puta A las masas Y por eso Fue que era una locura Sin embargo Siempre he sido Muy cuidadosa De las cosas Que debemos hacer Se me olvidó Lo que te estaba diciendo Pero el tema De ir hacia la superconciencia Y de conducirnos A nosotros allá Tiene que ver Con decir Pensar Y sentir Cosas totalmente Distintas A lo que antes vivimos Sentimos Y pensamos Punto Así se cambia el mundo Y así se rompe Amor Se rompe el sistema Bebé Si todos Empezamos a sentir Es que decirles Vibrar Pero que es vibrar A un humano Como hay que explicarle Que es vibrar amor Sentir Pensar Y actuar Totalmente Distinto A como lo hicimos antes Y esa vaina Ojalá se hiciera De un momento a otro Amor Yo lo hice De un momento a otro Porque la gente Necesito procesos No amor O sea Yo sé que Yo ya me salí de eso Pero tú eres terapeuta Y sé que hay un papel De compasión De empatía De entendimiento De paciencia Pero el humano De hoy amor mío Está listo Para que se le digan Las cosas como son Y no necesitas De ningún puto proceso Para decir Ah, ya hice todo mal Ya sé Tengo todas las herramientas Para hacerlo todo bien ahora Sí Y sobre todo Esa transformación Como tú hablas Del lenguaje Esa transformación Del pensar Esa transformación En la comunicación ¿Sí? Porque No Muchas personas Piensan que El trabajo De conciencia O el trabajo De la conexión Con la supraconciencia Es algo Como Como No lo alcanzan a imaginar Porque se imaginan Que es algo Como muy mágico Y sí es muy mágico Pero es un Es un trabajo cotidiano Es simplemente Estar en el mundo Estar en el mundo Presente Desde esa esencia Desde ese cuerpo Y actuando Desde esa coherencia Y desde el amor Sobre todo La invitación Es a vibrar en amor Si yo amo Mis células Y vibro Bueno Amo mis células Vibro desde el amor Puedo tratar amorosamente A cualquier ser humano A cualquier ser Con el que comparta El planeta Independiente De todo O sea Me vuelvo Incluyente Que es lo más Importante En este momento O sea Aprender a amar La diferencia A incluir A incluir A respetar Sobre todo A respetar Los diferentes niveles De conciencia De todas las personas Yo siempre lo he dicho Lo dije Creo que en el programa pasado Que estamos En el planeta En esta escuela Aprendiendo a ser humanos Y estamos aprendiendo A ser humanos Acá Venimos a hacer El recurso humano El hecho de que estemos aquí No quiere decir Que lo seamos ya Sino que estamos En un proceso Y hay personas Que están en kinder Otros están en bachillerato Otros tienen PhD Otros ya están Enseñando Porque es que Estás A ser humano Y a ser humano Es precisamente A vivir desde esos valores Desde el respeto La solidaridad La equidad El amor La fraternidad Y pienso Que es lo que estamos Aprendiendo ahorita Como colectivo En esa transición Que estamos Hacia la nueva A una nueva comprensión De nuestra Posición en el planeta Que es lo que entiendo yo Que Que estás trabajando Desde que Buscar Mostrar Y brindar herramientas Para lograr Esa conexión Con la conciencia Y con la Supra conciencia Supra conciencia Amor Yo quiero que me permitas Compartirte esto Porque me parece Supra Importante Sobre todo Un programa Que tú y yo Tan Es maravilloso Mira amor mío Nosotros estamos Acostumbrados acá A escuchar La palabra dualidad Ok Y yo amo Lo que soy amor mío Porque es que yo me atrevo A pensar A pensar Yo voy independiente A ser libre pensante Y no tragar entero Entonces Hay una vaina Que nos ha acompañado Toda la vida Que es la palabra ego Y yo Recuerdo que Conocí a Gaby Con el centro holístico Plaza 3 Desde Conocí a Gaby Yo Antes no hablaba De ego Con nadie Amor mío Primero porque Tú sabes que ese mensaje Lo he estado dando Mucho tiempo Y en mis redes sociales Le estaba hablando A la pared Literal Nadie me paraba Bolas Pero yo A la gente O sea A mí me parece Una ofensa total Amor mío Sobre todo Porque la gente Cree que eso Es inmanejable Pero yo lo que Les quiero compartir Desde la superconciencia Es que el ego No existe Entonces Obvio ¿Cómo no existe Si lo vemos Todos los putos días allá El ego Es el inconsciente Colectivo Pero amor Si nosotros Le ponemos lógica Porque también acá Se puede trabajar La lógica Claro yo lo puedo hacer Si le ponemos lógica Amor mío Dualidad Para mí Para mí la dualidad No existe Amor mío En ese sentido Nosotros somos Una cosa Para nosotros Iluminarnos Tenemos que dejar De ser duales Entonces Ese tema Así venga De algo ancestral Para mí Amor mío Lo ancestral No es Lo absoluta verdad Ya yo le he dicho Es una verdad De unos tiempos de antes La verdad del humano Que va a volar No le puedes decir Que tienes debilidades Que tienes limitaciones Que estás lleno de mierda Por dentro Que tienes unas emociones Precarias No No se va a volver Un cuerpo liviano Para volar Lleno de mierda Por dentro Con emociones Precarias Y con temores De ay no me atrevo A un culo Entonces Claro Nos enseñó la dualidad Ayer es luz Y sombra No loco O sea si yo soy luz No me vengas a decir Que soy sombra Porque eso Solo te lo crees tú Y porque tú te lo crees No me la vas a chutar a mí ¿Cómo se llama esa parte Desde tu visión ¿Cómo se llama esa parte Que lleva a las personas A cometer atropellos Contra los otros seres humanos A no tenerlos en cuenta ¿Cómo se llama esa parte? Amor Entonces mira Nosotros vivimos acá En este caldo En esta sopa cuántica ¿Cierto? Y somos seres de luz Antes que todo Se distorsionara Tú lo sabes Éramos seres de luz Se distorsionó Ese es otro tema No vamos a abordar De por qué se distorsionó Y en qué momento La historia se distorsionó La vuelta al hormigio Es que vuelvo al tema La lógica Si somos luz No me importa Que hayan dicho Los sabios de antes No puedo ser oscuridad Puede ser que Esté apagado O esté dormido O esté hipnotizado O esté eclipsado O esté algo Producto de un plan Estratégico Muy grande Que hace que los humanos No entiendan Lo que está pasando Y eso es totalmente Entendible amor Eso es totalmente Entendible Ahora Al humano lo que yo te digo Hay que hablarle Las cosas como son amor Yo no Yo no entorpecí La esencia de mi hija Hablándole las cosas como son Y nunca fui fuerte Por ser honesta Y decirle Las cosas como son Entonces El sistema que nos rige Nos aprieta tanto amor Nos aprieta tanto Que ponte tú a pensar Cómo estarías tú En un baúl encerrado Explotas amor Explotas amor No hay manera Y sobre todo Si la gente cree Que el control Es desde la mente La mente se va a alborotar Y no va a poder Tener calma O no va a Mira Ayer No tuve una pesadilla Pero tuve este recuerdo No sé Por qué putas Un día vi una serie En donde De narcotráficos En donde Pon tú Tenían a los humanos Que secuestraban En una jaula De un metro Y estos humanos Tenían que Vivir 24 horas al día No sé cuánto tiempo Sentados amor O sea Imagínate tú Ese no poder moverse Una cosa distinta Es lo de Ingrid Por ejemplo Que es otro caso Que conozco Que estaba amarrada Pero estaba Se podía mover Marica A sus extremidades Ese enjaulamiento Amor mío O sea Tiene que tener Uno muchos años De entrenamiento Para volverse así Y poder vivir Ahí enjaulado Pero Uno Somos 7 mil millones De personas Enjauladas Eso no puede traer Otra cosa Sino caos Entonces Esto es una Acción Reacción Producto del sistema Si nosotros Volvemos a la lógica Nos damos cuenta Que es que hay un sistema Que nos rige Y que está Aprovechándose De nosotros Porque nosotros Somos débiles Volvámonos Suprahumanos Para que el sistema No nos joda Amor mío Un suprahumano Ni un superhumano Ni un humano De la conciencia real Tiene ego Bebé Porque es un humano Benevolente Como nosotros Amor Benevolente Que solamente está pensando En el bien De los demás Ni siquiera te estoy diciendo Que está pensando En el bien de uno Está pensando En el bien de los demás Porque es que no tiene Que escuchar Oye somos uno Sabemos que somos uno Ese humano Existe amor Solo que Se enfermó Se contagió Se volvió una cosa Que se metió la avaricia Y una cantidad De intereses Propios humanos Amor mío Y nos cogió fuerza No hay nada que hacer Pero eso es totalmente Maleable Maleable Moldeable Modificable Así sea de uno en uno Amor mío Pero eso es totalmente Cambiable Vuelvo y repito Y termino con un punto final El ego Es el programa Más eficiente Que existe Y siendo un programa Se puede sacar He dicho Lo que tú planteas Es como Volver a la plantilla Original De la luz De que venimos Que somos seres de luz Y que Tenemos que Volver a esa plantilla Original Y que todo Es posible Dentro de este momento Que se está dando Bueno entonces Ahora Cuéntanos Perdóname Influenciarnos De esa plantilla Original amor Porque cuando tengamos Acceso al humano Cibernético Que estamos ya ahí Va a haber otra cosa Que nos va a influenciar Incluso nuestra biología Y nosotros No podemos Permitir Que eso sea una imposición Como nos han impuesto Todos Nosotros todos Tenemos que hacer silencio Ir adentro Ver cómo Modificar nuestro ADN Para que no venga El transhumanismo Y nos aplaque Y nos volvamos Las mascotas De estas máquinas Amor Eso es importante Bebé O sea No escoger la plantilla Del humano Ancestral Porque el humano Ancestral No es el mismo Humano de ahora Es un humano Mucho más evolucionado Que esto que nos ha Acompañado En los últimos tiempos Pero no es el mismo Cerebro Tecnológicamente Evolucionado Que el de ahora Entonces Es coger Esa influencia Y pararle Mucho más bolas A este humano De ahora A nuestros hijos No regañarlos No castigarlos No pegarles Reconocer los que ellos Saben más que nosotros Que son más sabios Que nosotros Que nos vienen a educar A nosotros Ahí es un gran ejercicio De ego A reconocer de verdad Que tu hijo Es quien manda Pota Bueno Hablemos un poco De lo que significa Ese entrenamiento Que estás haciendo Ahora Ofreciendo De suprahumanos Me parece Algo Que me llama muchísimo La atención Entonces cuéntanos Aquí a todas Y a todos ¿Cómo es ese entrenamiento? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo pueden acceder a él? Amor Realmente Cuando A la gente No le gusta contar las cosas Desde la pena Tú sabes que yo he contado Todo desde el primer momento Que me fui O sea Mentira Desde el primer momento Y que aparecí la pantalla chica Y nosotros nos quedamos sin casa Con casa 3 amor Cuando empezó el tema El paréntesis Que nos está cobijando Que yo te digo Que estoy en mi momento Es gracias a este paréntesis La casa La casa realmente Yo siento que por esa calidad De amor Que tenemos Gaby y yo Real Y por Por muchas cosas Que le rodeaban Los seres de luz La casa no estaba funcionando Amor A lo que debiera Económicamente Entonces Espérate Cierro esto Porque se va a apagar Y después se pierde Ayúdeme Cuéntalo después Yo lo reviso Si No lo dejo Amor Y tú sabes La niña redució Todo lo material Perdimos la super mega casa Pero yo feliz amor Porque no teníamos Un peso Dejo a puta La riendo La riendo La riendo Y más cuando no estaba Entrando gente Porque no había Cómo entrar Porque estaba la cuarentena Entonces entregamos la casa Y entregamos la casa Es que Yo dije Puta Se viene el humano cibernético Hay que actualizarnos Nosotros En cómo Hacernos eficientes En la web Hacer lo mismo Que hacíamos en casa 3 Pero como Empecé a estudiar Empecé a estudiar Ahí sigue personas Que saben Cómo ser eficientes Y obtener dinero Desde la web Marique Que me metí a semanas Ahí estudiando Con gente Que estaba ofreciendo Sus servicios Por internet Gratis Porque no teníamos Cómo pagarlo Y entonces En cuanto curso gratis Que había Me iba metiendo Pero con los que resonaba Con los que resonaba Y entonces Ahí fui aprendiendo cosas Hasta que llegó Uno en particular Que me atrapó Y fue una mentoría Que no tiene nada que ver Con lo que yo hago Pero fue una mentoría De una semana Que pasa una mentoría Una semana Amor Creas vínculo Con la gente Sí o sí Marica Por supuesto Y tú sabes Que yo llevo Veinte años Regalando todo O sea Yo soy feliz Haciendo una mentoría Porque es gratis Y la diferencia De esta mentoría Con las que están haciendo Las otras personas En diferentes ámbitos De lo profesional Es que Ellos hacen la mentoría O de un día O de Un virtual Un archivo virtual O cosas esas Y después te cobran Un montón de plata Miles de euros O algo Para que ahí sí Te amplíen la información De todo un taller Yo lo que hago Es entregar Todo el taller Durante ocho días Literal Y luego les pido Que me compren el libro Que vale cincuenta mil pesos Qué hermoso Sí, lo amamos Gaby y yo Nos divertimos muchísimo A eso Hacemos rumba virtual Al final de la mentoría Y bueno Los componentes de la mentoría Así simplemente Un día me encerras Al silencio Y a escribir Que es como he escrito siempre A ver cuáles Los temas importantes Y ahí estuvo Mi ser superior Que se llama ELOX Me ha dicho el nombre De la niña Y ahí estuvimos Como organizando Los temas Así súper fluido Así como me salió Esto es Y listo Empezar a hacer publicidad Vamos para la tercera Y básicamente Le contamos a la gente Cómo acceder a la divinidad Cómo reestructurar el ADN Cómo salir del sistema Porque se puede salir del sistema Incluso habitando La Matrix Hablamos de La alimentación celular Cómo existe Una alimentación Que te ayuda A iluminar Y a purificar Todos tus órganos Y convertirte En un ser de luz Y empezar a modificarte Amor Porque el aparato físico Se va a ir modificando Con este humano Estas nuevas conciencias Para que nosotros Podamos deslizarnos Y luego elevarnos Tenemos que modificar Muchas cosas Y el pensamiento Se está modificando Mucho Tiene que ver Con la alimentación No tiene nada que ver Con el veganismo Ni el vegetarianismo Tiene más que ver Con que entiendas Que esto te ayuda A detener el envejecimiento Y podemos acceder A una nota Que se llama Eternidad física Si eres consciente Con cada cosa Que metes Al aparato físico No solamente por la jeta La verga que te mete La que se mete Por el culo La que se mete Por la vagina La información que te metes Todo lo que entra Al aparato físico Cuidarlo Todo eso lo hablo Dentro del día De la alimentación celular También abordamos Un tema Que tiene que ver Con sexualidad Y estaba invitando Tantra Pero ya no voy a invitar Solo tantra Sino diferentes personas Que aborden La sexualidad Desde otros puntos de vista No solamente el tantra Ok Y hay otro día En donde les cuento Cómo yo hago ejercicio Y por qué hago ejercicio Yo no hago ejercicio Para sacar musculito Ni para sacar musculitos Yo hago ejercicio Porque al estar En esta sopa cuántica Y saber que soy uno Con todos A uno se le pegan Cosas que no son de uno Y no es que se me peguen En comportamientos Se me pegan Entonces yo cuido Mi campo de energía Mucho Y con cada estiramiento Que hago Con cada cosa Sé Que hay partículas oscuras Que se van desprendiendo Abro la ventana Y se va Enseño a eso Enseño a limpiar El cuerpo extendido Que es el cuarto O el apartamento Y me falta uno Cuál es amor Física cuántica Hablamos cómo crear El nuevo humano A partir de la física cuántica En el presente Pero esa mentoría Está espectacular Espectacular Y fuera de eso Con el libro O sea El libro Háblanos un poquito Del libro Amor Usted no me está grabando Un culo Gabriel Amor Este libro Yo lo escribí Hace mucho tiempo Creo que fuiste De las primeras Que lo compro En la época De Radio Online O en seguido De la Radio Online Pero imagínate Que cuando pongo Mente sin moral Obvio Es disruptivo Puede ser No sé El título Pero obviamente Mente sin moral La gente se imaginará Puta esta niña Todo lo que hace Me viene a necesidad Me viene a necesidad De hacer un libro Que se llama Humano Dios Que fuera un preámbulo De esto Que cuando ya uno Cognizara Cómo acceder A ese nivel Humano Dios Estuviera listo Para entender Una mente sin moral Porque un humano común Lo que piensa de la moral Es buen comportamiento Y para mí La moral es Ese invento Que se hizo El humano común Para joderse Uno entre otros Yo no tengo moral Y si me vas a preguntar A mí Que más detuvo El envejecimiento Es no tener moral Marica Y hacer todo lo que se ve Puta la puta gana Amor En estos días O ayer O hoy No sé Hemos estado Tenemos tres días Durmiendo mal Y cuando yo no duermo bien Yo no me quedo atrapada En pensamientos De antes O en No Yo me quedo En la multidimensionalidad Pillándome ideas Y una de las ideas Amor mío Es que Estas chicas No se meten conmigo No sé por qué Pero las feministas Están muy hoy en día Así Y amor Una feminista De verdad Si estuviera haciendo Las cosas bien Debería simplemente Actuar como un man Y no ponerse a pelear Como un man Marica O sea Yo muestro las tetas Como lo muestra un man Y no estoy peleando Con un man Yo hablo Como habla un man Con la autoridad Con la que puedo hablar Con un man Y no estoy peleando Con un man Marica Yo me creo Que puedo tener La inteligencia Y la fuerza física Incluso Y la fuerza De todo sentido Que se supone Que solo tiene un man Y no estoy peleando Con un man Entonces Estamos en un proceso De trascender Y estas se creen Superiores Ser superior No es pelear Me da pena Con todas Y todos Los humanos Ser superior No es levantar la voz Ni querer aplastar Al otro Aunque estos otros Hayan aplastado A la mujer Amor Yo he sido una mujer Deshumanizada Me di cuenta Después cuando estudié Mi historia de vida Y yo no estoy peleando Con los hombres Y fui violada Y fui maltratada Un montón Y yo no estoy peleando Con los hombres Porque no es Una buena ecuación Estar gritando O querer Levantar la voz Para no dejar hablar ¿Qué es eso? Y seguro Tiene una puta religión Acuestas marica He dicho otra vez Todos invitados Todos invitados A adquirir el libro Mente sin moral ¿Dónde lo encuentran? Elo Con nosotros Amor Lo estamos vendiendo Nosotros Entonces bueno Te cuento que es Mente sin moral Que tú lo tienes Entonces humano Dios Te ayuda a entrar Con tu divinidad Porque los terapeutas Estos Estos espirituales De pacotilla Que no sabes Que yo lo digo Lo que dicen es Ahí fluye Ve a tu interior Pero tú no tienes O sea Enséñales cómo Entonces humano Dios te enseña Cómo Son como 12 capítulos En donde tú Desde el principio Estás escuchando Cómo es que tus células Y tu ADN Necesitan ayuda Y te enseñan A darle ayuda A tus células Y tu ADN Pasando por una cantidad De cosas La completud El desapego Bueno Varias cosas Que tienen que ver Con la pineal El cerebro El corazón Todas estas vainas Que no se ven Hasta en internas Ya cuando tú lees Ese libro Un capítulo por día Es una sola página El capítulo Pequeñito Ya tú te sientes Tan Oh Amor Ensanchado Y tan elevado Y tan respetuoso Contigo mismo Que no vas a tachar Nada a lo que diga Mentes sin moral Marica Así es Nunca lo había podido Describir mejor Y Mentes sin moral Habla de los implantes psíquicos De las controversias Más grandes De la historia De la humanidad Una de las que a mí Más me encanta Es la mentira Más grande De la historia Que es esta Esta historia De Yeshua De Nazaret Yo cuento Mi experiencia Multidimensional Y por qué cuento Porque me volví atea Hablo de ese reconocimiento De nuestra divinidad Evolucionar Evolucionar No significa Dejar de hacer Lo que nos gusta O sea Si tú espiritual Te metiste O le estás enseñando A tus clientes Que me molesta Tanto Si le estás enseñando A tus clientes Que es que Tienen que dejar De hacer lo que te gusta Eso es moral Amor Porque yo puedo hacer Todo lo que me gusta Zamparme un litro Un ayunas Y ya Es una puta ecuación Diaria El día se salva Cuando se acaban Las 24 horas Al día siguiente Litro de un ayunas Y así me haya comido El día anterior Mal O lo que sea O el esmo Me haya intoxicado O una persona tóxica Me haya compartido Su toxicidad O lo que sea Al día siguiente Todo Entonces Evolucionar No significa Deja de hacer lo que a ti te gusta Si alguien te dice Si alguien te dice Que no debes hacer algo O que algo está mal Huye de ahí La mentira más grande Bueno Y luego llego A bordo Los temas más controversiales Que son La prostitución sagrada El aborto Detención de la procreación Mi apología a las drogas Sexo, análisis Beneficios sociales Diseñadores de enfermedades Y mi tema más controversial Que es la eternidad física Y cómo llegar A la eternidad física Y si Tenemos una física Una ciencia Que nos está hablando Hoy en día Que dice Que Todo lo cambia El observador Y que Todo es Moldeable Maleable Y que El destino No está Predeterminado Y tenemos A un yo Dispensa Que está diciendo Todo como se modifica Ni siquiera El yo Dispensa Ha contemplado Que nosotros Podemos vivir eternamente Pues la loca De Colombia Y del mundo Les está diciendo Que si nosotros Cambiamos un montón De hábitos Un montón Pero un montón Un montón De hábitos Van a surgir Nuevas facultades En el cerebro Van a surgir Nuevos sentidos Va a crearse Sin lugar A ninguna puta duda Un nuevo humano Y nosotros Ni siquiera sabemos Hasta dónde llega Ese nuevo humano Lo que sí Te invito A que metas Ciencia ficción Para crear Ese nuevo humano Porque el humano De allá Es un humano De ciencia ficción Qué maravilla No pues es que Si ahorita Estamos viviendo Lo que para Por ejemplo Para mí Cuando estaba pequeña Veía en la tele Que era Unas cosas Que uno no se alcanzaba O sea Se imaginaba Porque se lo mostraba Pero Uno decía Si llegaremos A vivir esas experiencias Y ahora estamos viviendo Muchas más Entonces yo pienso En esa amplitud De conciencia Y en esa conexión Cuáles son tus redes Para que En la diaporras O sea Como que Ahí está mi legado Realmente Cuando no existía La controversia Que hoy existe En Twitter Ahí estaba yo Entregando Hacia silencio Amor mío Y escribía Mis frasecitas Pero luego Apareció en Instagram Me enamoré de Instagram Es un amor mío También Ahí encuentran La mayor parte De lo que soy yo Ahora Que siempre estoy mutando Y estoy elevándome Y estoy compartiendo Y regalando Prácticamente amores míos Porque esto es O sea Yo no le O sea Amor mío Yo A nosotros nos toca Cobrar literal Y cobramos esta huevona Y la mayor parte Lo que O sea La mayor parte La regalamos Y lo que cobramos Una esquina Considerando Todo lo que damos Es porque Yo no le encuentro Sentido A cobrarle a la gente Por recordarle Lo que está dentro De ellos No Amor Entonces Realmente Yo lo que hice Fue recordar De la mano de mí Yo del futuro Yo lo que hice Mi despertar Realmente se trata Y el despertar Realmente se trata De recordar Quien tú eres En el futuro Imagínate este concepto Tan revolucionario Hijo de puta Despertar Significa Recordar No quien eres Sino quien eres En el futuro Porque la meditación Amor Tú meditas Para visualizar Y atraer No Cuando tú desocupas La mente Inexorablemente Aparece lo que tú eres En el futuro Y por el electromagnetismo Eso se une Amor Entonces si ves Que los conceptos Han cambiado Yo valoro mucho Mi existencia Amor mío Yo valoro mucho Mi existencia Y de haber sido Súper Enfática En no aprender De otro humano Porque sabía Que de mí Podían salir Nuevos conceptos Haber sacado Antonella Del colegio En primero De primaria Yo sabía muy bien Lo que estaba haciendo Al no meterle Tanta información A esa carita Y poder recordar Qué realmente somos Entonces A mí sí se me olvidó Lo que te estaba diciendo Otra vez Te estabas contando De De tus redes Y de que Cobras muy poco Con relación Esto de la meditación Que es muy importante Yo le Para Para que la gente Lo entienda Yo hablo Que el silencio Es una meditación Y la meditación Más profunda Pero realmente Hay grandes diferencias El silencio No está tratando De atraer nada La meditación Sí está tratando De atraer algo Porque la meditación Lo está haciendo De la mente El silencio Lo está haciendo Desde la conciencia Cuando desocupas La mente Imagina como si Esto fuera algo físico Cuando tú desocupas Este recipiente Llamadamente Allá adentro Te encuentras Con lo que realmente Tú eres En el futuro Amor Impagraitablemente Ahí La tú de ahora Con esa ayuda Al futuro Van creando Ese nuevo potencial Hermoso Hermoso El concepto Bueno Te voy a invitar A que escuchemos A Mística Holística ¡Ay sí! Sí Ella nos trae El oráculo De la semana Por fin Después de Un melarguito Vuelve Ella con su espacio Porque todo En paréntesis Como tú lo llamas Se mudó De ciudad Pero bueno La estábamos Extrañando mucho Bueno entonces Vamos a escuchar A Diana Mística Holística Con el oráculo De la semana Bueno Hola Muy buenas tardes Muy contenta De estar nuevamente En el programa Sabias Brujas Y divinas Compartiendo Los mensajes Del oráculo Y pues nada Vamos a empezar Entonces Con las cartas A ver qué mensajes Lindos nos tiene El oráculo Para el día De hoy Tocó hacer una pausa Porque Me moví de ciudad Estaba en otro lado Y pues bueno Con los protocolos Del aislamiento Se deben cumplir Con ciertas Normatividades Entonces Logré tener internet Hasta ahora Vamos a ver Compartiendoles Esta belleza De paisaje Que me acompaña Ahora Qué belleza Ese cielo Ese verde Sobre todo A los que viven En apartamentos Los invito A que conecten Con esa Maravilla De la naturaleza Que disfruten De los ruiditos Que escuchen Por ahí Mientras hacemos Esta lectura Del día De hoy Cómo han estado Cómo les ha ido Estos días En casa Ya han retornado A los trabajos A la normalidad Cómo van las cosas Y vamos a ver Qué nos dice Oye este oráculo Vamos a ver La magia Que tiene acá En medio De toda esta naturaleza Que estoy ahora A ver Qué nos dice Ay qué belleza Esperanza No perdamos No perdamos la esperanza Es la carta Número 20 Del oráculo Y claramente Nos invita A no perder La esperanza Y tan adecuado Porque en estos momentos Que las noticias Y de pronto En todos los medios Vemos que estamos Agobiados E invadidos Y que cada vez Los niveles de contagio Suben más Nos da esperanza No perdamos la esperanza Además También Es una carta Que nos invita A la conexión Con la madre tierra A ir dentro De la cueva De nosotros mismos A ir a los misterios Profundos Miren que todos Estos mensajes Desde que empezamos A leer el oráculo Son una invitación Para ir a nuestro interior Conectar con nosotras Conectar con esas raíces Que compartimos Con la madre tierra Porque nosotras Como mujeres Al igual que la Pachamama Dentro de la tierra negra Fértil Y nosotras En nuestros vientres Albergamos la vida La capacidad de crear De dar vida Y desde ahí Se gesta la nueva esperanza Desde esa capacidad De vida De creación Que tenemos nosotras Y que tiene la madre Si tiene la oportunidad De salir Y ver por la ventana Sus montañas Un valle Un bosque Árboles Salgan y mírenlos Porque ese color Transmite mucha Tranquilidad Transmite abundancia Transmite una sensación De bienestar Y al conectar Con el color De la madre tierra Vamos a poder ver Que realmente Nada es malo Cuando nosotros Estamos en armonía Con ella Los mensajes Que ella nos da Esa abundancia Somos abundantes Así como a mí Abundante Exuberante Ustedes también lo son Y tranquilos Que todo va a estar bien Ese mensaje Es muy lindo Vamos a ver Que nos dice por acá En el mensaje Del oráculo Esta carta tan bella Dice Siento el arropo Siente las zonas De tu personalidad Donde eres blandito Donde eres blandito Mira Donde eres así Como que Como que te sientes Débil Siente las zonas De tu personalidad Donde eres blandito Y vulnerable Vete hacia adentro Hacia lo profundo Y respira ¿Qué edad tendrías ahora En ese espacio Que aún habita Dentro de ti? Encarna Esas formas Esa edad Y respíralas Visualiza La carta Y hazte uno Con ella Deja que te impregne Que te energice Que te transforme Todo lo que ves afuera Es un reflejo De ti Miren esta belleza ¿Sí ven? Todo el miedo Todo el temor Que vemos afuera En estos momentos Que nos transmiten En ocasiones Los medios de comunicación En realidad Son un reflejo De mis propios miedos Si yo estoy en conexión Con quien yo soy Con mi esencia verdadera El miedo ya no existe Porque yo sé que En realidad Lo que está pasando Todo es perfecto Si yo tengo una conexión Con la naturaleza Muy cercana Y me permito Ser parte de ella Y conectar Con la abundancia Y con la vida Me voy a dar cuenta De que estos procesos De renovación Son totalmente naturales De que estas epidemias Han dado toda la vida Y que a veces Son procesos De selección natural De hecho A veces no Yo creo que siempre Son procesos De selección natural Que hace la propia naturaleza Para depurar su sistema Y por eso mismo No debemos tener miedo Además porque Porque somos parte del ciclo Y la muerte Es parte del ciclo De la vida Todo lo que vive Muere Y si nacemos algún día Tenemos que morir Comprender que la muerte Es parte del paso De la vida También nos va a ayudar A aliviar mucho Los sentimientos Y las emociones Que estamos manejando Estos momentos Entonces las invito A que conecten Con su interior A que conecten Con su poder creativo Con esa capacidad De crear vida Para que les dé calma Tranquilidad De la esperanza Que se hagan Que se hagan las preguntas Que les leí ahorita Acá en el oráculo Y respiren Y respiren Y que integren La muerte Como parte del proceso De la vida En la forma en que ustedes Lo sientan Que deben hacer Si ustedes Practican alguna religión Lean sobre la muerte Si ustedes quieren buscar Sobre tradiciones Que de pronto ven la muerte Como parte del proceso Natural de la vida Busquen Y eso va a ayudar A aliviar Háganse las preguntas Respiren Y ayuden Eso les va a ayudar A entrar en calma Y pues Feliz día Feliz semana Y esperanza Esperanza No olviden la esperanza Acá les pongo nuevamente La carta Para que la puedan visualizar Si van a hacer la respiración Y Feliz semana Muchas gracias A nuestra amada Mística Holística Por ese oráculo Muy profundo Para esta semana Ir al interior Que es lo que Es el mensaje Que nos trae El odio también Para contactar Con ese Supra humano Para Vivir Desde la Conciencia Desde la Supra conciencia Yo pienso Que es una De nuestras funciones Y yo pienso Que es algo Que es parte De ser brujas De ser sabias De ser divinas Estar es vibrando Y en conexión Con esa esencia Siempre hemos visto Que las Las brujas Las sabias Las divinas Están creando Están creando Como tú Lo decías Ni pasado Ni futuro Sino creando Creando Y estando Presentes Y estar Estar recibiendo Esos mensajes Esas intuiciones Esas nuevas ideas Esas inspiraciones La energía femenina Es muy poderosa Si dejamos Ese bla 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 interior O ese bla bla exterior Que se pierde Toda esa energía En el chisme En la difamación En ir en contra De los otros Y nos ahorramos Y nos economizamos Esa energía Y la usamos En beneficio propio Para construir Un mundo mejor O sea Esa es la función De una bruja De una sabia Y de una divina ¿Sí, Mielo? Sí, totalmente de acuerdo Amor mío Totalmente de acuerdo Y voy a atreverme A decirte algo Amor mío Y te voy a invitar A un ejercicio Amor Y es lo que Estábamos ahorita Y escuchando A esta niña divina Hermosa Que está conectada Realmente Pero hagamos Un ejercicio Amor Estábamos hablando De que la física cuántica Nos dice que El fin No lo conoce nadie Y que nosotros Somos ilimitados Tenemos a un yo Y dispensa Reputada Que sexy Ese mango Cuando habla Con todas cosas Tan súper poderosas Que dice amor mío ¿Cierto? Sí Nos atrevemos A crear amor mío Cuando yo te digo Que soy súper consciente De las palabras que digo Es no repetir No porque El paradigma Que nos cobija Hasta hoy Sea Que Nacemos Crecemos Nos reproducimos Y morimos No quiere decir Que sea real Amor mío Como el que se inventó Los que se inventaron El avión Como los que se inventaron La internet Como los que Cada nuevo invento Es posible Entonces Nosotros Podemos Decirle al humano Desde la supraconciencia Que la muerte Es un tránsito Amor mío Muere el humano Este Paila Que conocemos Puta Ese que tú acabas De describir El que está chismoseando Hablando del otro Sacando tiempo Para estar criticando Y despotricando Del otro Ese es el humano Que muere Amor mío Este nuevo paradigma Del suprahumano Es un humano Que si te dice Que mamera Vivir toda la vida Que tan mal Puede estar Emocionalmente Y que tan mal Debe estar De estructura mental Para decir Que mamera Amor Yo con todo lo que viví Quiero vivir toda la vida Marica Amor mío Entonces Y te voy a decir una cosa El suprahumano No utiliza la palabra Esperanza Porque la palabra Esperanza Es un contentillo Cambia la puta Supervivencia Por la creación Y crea todos los días Crea todos los días Si tú te levantas Todos los días Pensando primero en ti Antes que El mal que te clava O antes El amor que tienes De momento O en tus hijos Incluso O en que vas a No Piensas primero En ti Piensas en tus células Te visualizas Como un humano Poderoso Y luminescente Eso es lo que vas a crear O entonces ¿Para qué estás cogiendo La puta enseñanza Que tenemos hoy en día De esta manada Espirituales Si no te vas a atrever A decir Podemos ir más allá De lo que la espiritualidad De antes me mostró Y me enseñó Si no amor mío Si yo estoy aquí Para hacer cosas nuevas Apago y me voy Amor a ella Sí Porque mira Y eso ya lo hemos hablado O me lo escuchaste En el show Cuando una persona Pasa por tantas circunstancias Como las pasé yo No durante dos años Sino durante dieciséis Diecisiete años Casi veinte años Injusticias Y todos vivimos injusticias Pero todos han cometido Cosas complejas Yo no he cometido Cosas complejas Antes renuncié Por amor a la humanidad Y viví tantas circunstancias Y no me enfermé No me envejecí No me engordé No me arrugué No se me cayó el pelo No me suicidé Es porque somos sobrenaturales Porque yo no tengo Tres tetas Ni tres ojos Ah bueno Si tengo tres ojos Tú también Son mis chistes Son bonitos mis chistes Amor Somos sobrenaturales Punto Hay algo inquebrantable En el humano Y es el interior O sea Si nosotros nos quitamos El ropaje llamado Cuerpo humano ¿Qué encontramos? La inmensidad Y esa inmensidad Es indescriptible Soy No hago parte De esa inmensidad Soy esa inmensidad Que está separada Por el cuerpo físico Que se inventó Esa misma inmensidad Para evitar la 3D Claro Entonces amor mío Ese cuento Es que hay Haces parte De algo majestuoso No hago parte De ese algo majestuoso Soy ese algo majestuoso Y esa cosa majestuosa Que está arriba de mí No se está sintiendo mal Porque yo diga Que soy ese algo majestuoso Porque tengo La misma responsabilidad Que tiene ese algo majestuoso Tengo la misma coherencia Que tiene ese algo majestuoso Estoy vibrando en amor Dando amor a todo el mundo Así me golpeen Porque soy ese algo majestuoso Entonces hay que decirle a la gente Las cosas como son He dicho otra cosa Y entonces Todos súper invitados A las mentorías De Suprahumanos Y adquirir el libro Mente sin moral El odio ha sido Un enorme placer Tenerte aquí En Brujas Sabias y Divinas Una mujer Súper poderosa Con una visión Cósmica Futurista Y que está tomando vigencia Toda esa visión Estamos ya viviendo Y futuro que nos imaginábamos En esta transición A esa nueva era Y que rico Toda esa visión Diferente Esa visión Amplia Cósmica Que estás Promoviendo Porque la has vivido Y la has experimentado Que es lo más importante O sea Hay que hablar Desde la experiencia Hablar Porque eso nos da La congruencia Y nos da La credibilidad Y la capacidad De brindar herramientas A los otros Para Ir a otro nivel Del juego Amor Literal Y es que Mira amor Algo bonito De esto Es que Ya no Se va a hacer Esa selección Que decía Esta niña natural Porque nunca ha sido Selección natural Siempre ha sido Selección Por los que tienen En el sistema Por las guerras O por los tsunamis O por los desastres Aparentemente naturales Amor mío Hoy en día El humano Que no vaya Al siguiente juego Del video Al siguiente nivel Del videojuego De la humanidad Bang Gay over Se apaga Y se muere Por eso yo estoy fascinada Con este momento De la historia Amor mío O sea Nosotros realmente Estamos viviendo Momentos sin precedentes O sea Contamos con uno De la diaporra Bueno Eso es otro Claro que sí Bien hermosa No amor Párame bolas Párame bolas Hay tres pilares importantes Voy a recortar los tres Hay tres pilares importantes Uno Estamos modificando Nuestra genética En un laboratorio Pero también Naturalmente Y ahí está la prueba Hoy dispensa Está la prueba Estamos nosotros Naturalmente Siendo científicos Naturales Modificando Nuestra Nuestro ADN Ok Segundo El humano Está explorando El espacio No solamente Amor mío En un laboratorio El humano Que hace silencio Está explorando El espacio Total Y tercero Hay una cosa Que incluso Rivaliza Con nuestra existencia Que es la internet Loco O sea La internet Es una mierda Puta Sin precedentes Llevamos ya muchos años Con ella Pero sin precedentes Y todavía Ni siquiera hemos entendido Lo que significa La internet La internet Amor mío Nos está dando Acceso A que No sea El aparato O sea Nos estamos entrenando Para que este aparato Está conectado Con la fuente de información Pero nos está mostrando Como es que nosotros En el futuro Estábamos Conectados Con la puta fuente De información Totalmente De O sea Abrimos Canales A la Comunicación A A esos mensajes ¿No? Que vienen Que son fuente De inspiración Y son fuente De evolución Elodia Porras Un placer Tenerte Acá En Brujas Adidas Divinas Un placer Que compartas Todas tus vivencias Y experiencias Con todas estas Brujas Sabias Y divinas Que nos siguen Y con todos los amantes De las brujas Sabias Y divinas Muchas gracias Por estar acá Con nosotras Con nosotros Y esperamos Tenerte En una próxima Oportunidad Amor mío Muchas gracias A ti O sea Tú eres Pienso importante Y te lo voy a decir Siempre Y tú sabes Que siempre vamos a estar Ahí al ladito Y te lo digo Cuando estamos en cámara Pero tengo que decírtelo Cuando estamos en cámara Tú has sido Pieza importante En este nuevo proceso De mi vida En donde La gente me vea Con respeto Con todo Hiciste algo Ahí Para que la gente Obvio Yo necesitaba Mira Te voy a confesar Amor O de pronto ya te lo he dicho Tripeada Borracha O lo que sea Ya te lo he dicho En esta tridimensionalidad Uno necesita de alguien Si uno está loco Necesita de alguien Recuerdo Para la sociedad Para que Esté cerca Y diga Ah Si esta niña Está cerca de ella No está tan loca Eso hiciste tú O sea De yo la que no se acuerda Las dos estamos afadas Eso está claro Está claro Por eso Pasas divinas Además Espérate que te quiero Alagar otra cosa Eres O sea Yo no hablo Ni de mi hija Ni de Gaby Cuando hago Estas exaltaciones En tu caso Por ejemplo Porque bueno No con ellos Que es obvio Que tengo Esta comunicación Con ellos Pero tú eres De los pocos humanos Con los que se puede hablar O sea A mí me sorprende Tu capacidad De escuchar O sea Estás ahí Con todo lo que yo hablo Ella no me interrumpe Y sí Y se queda callada Hasta que el odio Se tomó lo que cuesta Los diez minutos Para terminar su frase Muchas gracias Por esa buena escucha Amor En serio Lo valoro un montón Por mí Y por todas las personas A las que entrevisté Precisamente Estamos aprendiendo Y es un espacio De aprendizaje Muchas gracias El odio Te quiero mucho Muchas gracias A todos Nuestros ecoyentes Nuestras ecoyentes Por estar acompañándonos En estas tardes De los viernes De los días De Venus Del femenino Con toda la magia Y todo el poder Nos vemos En el próximo viernes A partir de las cuatro De la tarde Nuevamente En Brujas Sabias Y Divinas Gracias Gracias a César Nuestro mago cósmico Por esta producción Besitos Los llevo En mi corazón Eso Amar A gozar Y a ser felices Mucho amor Nos amo Besos Chao Relacional Afectividad Afectividad Interdependencia Y felicidad A través de todas Las herramientas Que te brindamos Si quieres profundizar Visítanos En Plenitudiarmonía Punto com Y elige la técnica Que más te guste Para que logres El pleno desarrollo De tus talentos Además Puedes encontrar Una variedad De hermosos Y poderosos Productos En nuestra tienda Virtual Síguenos En nuestras redes Sociales Plenitud y armonía Un nuevo estilo De vida Un nuevo estilo El pleno desarrollo Me Un nuevo estilo Gracias.